Música El jueves 5 de noviembre se desarrolló en la sala del Consejo Superior de la UNAJ la charla debate ARSAT, una visión, una realidad, un legado sobre los satélites ARSAT 1 y 2 y el desarrollo tecnológico argentino La organización estuvo a cargo del Instituto de Estudios Iniciales el Instituto de Ingeniería y Agronomía y el Centro de Política y Territorio de la UNAJ Y la idea es un poco discutir estos dos lanzamientos de ARSAT el proyecto tecnológico de la Argentina y un poco, bueno, en relación a lo que está pasando con estas elecciones cuáles son los modelos de país que entran en discusión respecto de la tecnología argentina Soy investigador de CONICET, soy uno de los científicos repatriados y la verdad que el cambio a nivel tecnológico que ha existido es enorme la inversión que ha existido en estos últimos años, en esta última década es increíble entonces, bueno, me parece que hay que exponer eso y hay que debatir y hay que discutir todas estas cosas que me parece que son importantes para la comunidad universitaria, para que los alumnos conozcan un poco qué es lo que pasó en el pasado y poner de relieve todo lo que se ha logrado Yo te diría que lo que se logró en estos últimos años es oponer a nuestro país en una situación inédita, en la que nunca habíamos estado en términos de frontera de producción de conocimiento y probablemente la novedad más importante es que se trata de un conocimiento que está muy vinculado a un proyecto de país y desarrollo económico es decir, hay una apuesta estratégica a ciertos sectores hay cosas que el sector privado o el sector empresarial no hace y entonces esto queda en manos del Estado y un poco es el Estado argentino el que toma la responsabilidad de producir este tipo de conocimiento que finalmente termina quedando en manos de aquellas instituciones del Estado que son específicas o fueron creadas específicamente para eso es decir, universidades, instituciones como el INTI, el INTA, la Comisión de Energía Atómica lo que tenemos por ganar si continuamos en esta misma dirección de desarrollo es muchísimo, yo creo que lo que se juega a la Argentina en los próximos años es la posibilidad de un despegue económico, sustentable, sostenible para las próximas décadas, que es un poco lo que se generó en estos 12 años es decir, la posibilidad de lograr hacer carretear este proyecto para que finalmente logre despegar y esto depende fundamentalmente de nuestra capacidad de producir el conocimiento que este proyecto necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!